Sí, entonces, no, yo creo que sí, el presidente Ollanta sigue firme con su compromiso, pero sí, lo que hay que entender, Cristian, es que venimos también de un periodo donde se han embalsado las demandas y hay una necesidad por parte, particularmente del interior del país, de que los compromisos de la campaña se cumplan ya. Lamentablemente, pues, no se puede hacer así, ¿no? Todo tiene en política sus tiempos, todo tiene su contexto, su correlación de fuerzas, y hay cambios que se tienen que ir construyendo en el tiempo, y eso hay que, digamos, trasladarlo a la población para que pueda esperar que, digamos, el Ejecutivo pueda progresivamente implementar los compromisos que hizo en campaña, pero yo creo que lo bueno es que ya se han cumplido varios compromisos de la campaña electoral. Es por primera vez creo que un gobierno está cumpliendo con sus promesas, y eso es lo que le está mereciendo, Cristian, el gran respaldo que tiene ahora el presidente.